Bienvenido al supergaraje de los Tut Tut Bólidos. ¡Es genial! El ascensor mágico reconoce a los Tut Tut Bólidos. ¡Soy un taxi! Vamos andando por la superpista y alejó. Ya estamos en la estación de servicio. ¡Soy un coche de policía! Con tres divertidas teclas de colores. El ascensor sube solo y reconoce cada piso. ¡Ya estamos preparados para la aventura con el supergaraje de los Tut Tut Bólidos! ¡Y TAC!